Música Estamos de regreso en Punto de Encuentro. En este programa buscamos contribuir en la cultura electoral de los peruanos y también en su integración en todas sus manifestaciones, con la ayuda de nuestros canales aliados. Conoceremos mejor nuestro país. Comenzamos nuestro bloque TVO Perú. Música Estamos enlazados con José Luis Oyola, de nuestro canal aliado TV Norte de Chiclayo. José Luis nos ha preparado un informe sobre la importancia del uso del bambú en la zona de Piura. Veamos. Hola Paloma, ¿cómo estás? Gracias por el pase respectivo. Punto de encuentro. Te contamos rápidamente que en la región de Piura se ha lanzado, están promoviendo, mejor dicho, la siembra del bambú. Todo este producto originaría el incremento del empleo en la región piurana. El bambú o caña de guayaquil, como se le conoce regionalmente, ha sido usado tradicionalmente como material de construcción de precarias casas. Hoy es común verlos como parte de las estructuras de restaurantes, centros de esparcimiento y casas de playa. Su uso se ha hecho cada vez más extendido. Esta especie forestal, no maderable, es utilizado para la confección de paneles, muebles, lámparas, artesanías. Todo es aprovechable. De las hojas se pueden elaborar cosméticos. De las ramas finas superiores, péndulos se confecciona, montadientes. Y de la raíz se crean artesanías. Estamos haciendo un tratamiento y vamos a producir 1.700 piezas de vapor que incluyen paneles, cabas, muebles, mesas, los percheros. Tenemos estas lamparitas, lamparitas, tenemos pilleras. Todo esto lo estamos haciendo. Son 1.600 piezas que vamos a generar de aquí hasta aquí. La producción del bambú en Piura se concentra en las áreas ubicadas dentro de los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Ya son cientos de familias de las zonas altas que lo cultivan junto a sus sembríos agrícolas. En la comunidad de Tamboya hoy cuentan con 64 hectáreas de plantaciones de bambú registradas, de las casi 220 que hay en todo Piura. Sus asociados, propietarios de pequeñas parcelas de tierra, poco a poco comprenden la importancia de registrar y formalizar el aprovechamiento del bambú. El gobernador regional de Piura añadió que el cultivo y la producción de la caña de Guayaquil en el Perú presenta un reto en todo sentido para las autoridades y productores. Se estima que ese potencial nacional de las plantaciones alcanza las 2.600 hectáreas, de las cuales un importante porcentaje se encuentra en Piura. Según los estudios, en nuestro país existe una demanda de 10 millones de cañas de Guayaquil versus una oferta de 2 millones, por lo que 8 millones de este producto son importados, principalmente del vecino país de Ecuador. Puedo capacitar para que el agricultor allá en las zonas altas o acá, incluso en zonas de Piura mismo, puedan cultivar y a la vez puedan dar un valor agregado. Y ya no lo vendan en 6, 7 soles, sino que lo vendan finalmente en 20 soles, que sería por lo menos en el 150% más rentable para que haya madre o padre de familia. En Piura, el registro de esta especie forestal no maderable llega a los 210 hectáreas y la producción supera los 600.000 unidades, beneficiando a campesinos de los distritos de Castilla, Yamango, Santo Domingo, San Juan de Bigote, Frías, Zapillica, Montero, Canchaque, Lalaquís y San Miguel del Faique. Bien, con esta información estamos cerrando la jornada informativa. Con nosotros será hasta la próxima emisión. Gracias. Adelante, estudios. Ahora nos vamos a Ayacucho. Los amigos del canal Aliado Media TV nos han preparado un estupendo reportaje. Adelante, colegas. Hace más de 30 años, la ciudad de Huanta, en Ayacucho, se convirtió en una de las zonas más atacadas por el terrorismo y el ejército. No hubo, durante los años 80 y 90, noticia de ataques terroristas que no proviniesen de esta parte del país. Aquellos años de barbarie oprimieron la alegría de los huantinos, mas nunca acabaron con ella. Hoy se muestra distinta. Sus calles gozan de una fusión entre lo místico y lo mágico. Sus bellas iglesias, su espléndido clima y su gente reciben a los turistas con los brazos abiertos. Me gusta Huanta. Y cómo no podría gustar esta ciudad de calles tranquilas, cuyo clima invita al relax total. La alegría tiene buena cuna en esta ciudad. Y vaya que encontramos una verdadera celebración en sus calles. Así se inicia la corrida de toros tan tradicional por esta parte del país. Es una feria muy tradicional, las personas se ven muy animadas, muy agradables. Y bueno, esperemos que hoy el toro se deje y podamos disfrutar. Todos estamos como que ansiosos para ver que una mujer se pueda meter a este lugar donde muchos dicen que los valientes puedan meterse. Pero creo que las mujeres también tienen esa habilidad, ese valor también para nosotros. Pues así es, el toro no distingue ni razas, ni sexos, ni nada. Y pues bueno, ojalá pueda llevarme el cariño de todas las personas. Su atractivo, que la diferencia de otras, es que en esta corrida el protagonista no es el torero vestido de luces, sino personas comunes que, envalentonados con el alcohol, retan al toro haciendo gala de su resiedumbre. A estos hombres se suman para armar el show completo los toreros cómicos. Se hacen llamar los acróbatas del toreo. Y vaya que no les falta razón para llamarse así. La ficción de aquí de Perú es muy taurina. ¿Siempre estás caracterizado de payaso o también tienes otros trajes? Sin embargo, quienes se roban el mayor show son los huajerapucus. Estos personajes ancestrales, ataviados con sus trajes autóctonos que contrastan en color, se encargan de ponerle helado místico a la fiesta. Ellos caminan por más de cuatro horas desde las montañas donde viven, hasta llegar a la ciudad para formar parte de la festividad. La celebración sin ellos no puede iniciar. Los huajerapucus llevan consigo un instrumento que está hecho a base de los cuernos de los toros, que son unidos a presión con tal maestría que el resultado es una corneta andina, cuyo sonido es un tronar quejumbroso pero extasiante que nos remonta hacia el Perú ancestral. En ninguna parte del departamento de Ayacucho se puede iniciar una corrida de toros sin que antes los huajerapucus hagan el pago a la tierra. Esta se lleva a cabo en las orillas de la laguna Pampacocha. Aquí bajo la celosa mirada de la montaña Rasuilca, los huajerapucus inician el rito a través del cual piden que la tierra sea fértil, pero por sobre todo, piden que el terror jamás vuelva a las calles de Huanta, que al contrario se muestre como hasta ahora, hermosa y radiante, tal como sus mujeres. En Huanta, lo que las mujeres tienen de bellas, también lo tienen de religiosas. Por ello, sus calles están adornadas de hermosas iglesias. De imponente y refinada arquitectura, estas le dan identidad a la religión ayacuchana. En su plaza principal, que está repleta de árboles y palmeras, se encuentra la iglesia de San Pedro, conocida también como la iglesia de Matriz. Su construcción se inició en 1709. Está construida a base de piedra tallada y cal. Caminar sobre los tejados de la iglesia a más de 70 metros de altura y bajo el azul infinito de su cielo, es una mágica manera de llenarse de energía. Rodeado entre la densa vegetación, se encuentra otra iglesia. Es el templo de los padres redentoristas. Este convento resalta en toda la región de Ayacucho, por su estilo sobrio pero elegante. Tiene un diseño gótico y fue construido por sacerdotes franceses quienes llegaron a esta ciudad hace más de 110 años con la finalidad de enseñar la palabra de Dios. Desde entonces, y maravillados por el crima, se han quedado en esta ciudad. Pero también en Guanta uno puede disfrutar de la comida típica que es una verdadera delicia. Estos son los chicharrones de chancho, dorados y crocantes que invitan a ser saboreados. El secreto de su sabor exquisito, dicen los guantinos, radica en que se prepara al aire libre. Y si se come chicharrones, es obligatorio calmar la sed con el guarapo, una bebida hecha a base del jugo de la caña, que para conservar su sabor se guarda en estos cántaros. Desde luego no podemos olvidar los dulces guantinos como postres. Los hay de colores y sabores. Aquí sencillamente se viene a disfrutar de la vida. Cuando uno se despide de Guanta, suenan los acordes de un guitarrista guantino que en vida le dio identidad a la música yacuchana. El maestro Amir Cargamarra Altamirano es quien nos despide con sus guainos. Nos vamos con la férrea convicción de que Antonio Raimondi fue realmente sabio al llamar a esta ciudad como la bella Esmeralda de los Andes. Ahora es momento de aprender de nuestro pasado. Conoceremos sobre un científico que dejó huella en el Perú, Alexander von Humboldt. Este segmento llega gracias a nuestro canal aliado TV Cosmos de Trujillo y su espacio 200 Años de Libertad. Bienvenidos al micropororama 200 Años de Libertad. El 24 de septiembre de 1802 llega a nuestra ciudad el sabio alemán Alejandro von Humboldt. Él había partido desde Cajamarca y siguiendo la ruta de Contumasá-Casca-Zascope llega a nuestra ciudad. Aquí visitó Chanchan, Huamán, Moche y Huanchaco. Hay que notar que en este balneario de Huanchaco escribió el sabio alemán Mi sorpresa fue grande cuando en Huanchaco a fines de septiembre comprobé una temperatura marítima de 16 grados en la superficie y en las latitudes en las que ésta vacila entre 26 y 28 grados fuera de la corriente. Podemos asegurar que Von Humboldt descubrió la corriente fría peruana en las playas de Huanchaco. Aquí queremos que no solo usted esté informado, sino que conozca un poco más del significado de términos que en estos días previos a los comicios congresales escucha seguro con más frecuencia. Damos pase a nuestro segmento Diccionario Electoral. Acta de Instalación Parte del acta electoral donde se registra la instalación de la mesa de sufragio, la cantidad de cédulas recibidas y las observaciones, si las hubiera. Este documento deben firmarlo todos los miembros de mesa, titulares y suplentes, ya que constituye la única prueba de que un miembro de mesa ha cumplido con el cargo. Ánfora Electoral Caja donde se depositan las cédulas de la votación correspondiente Firmas Válidas La autenticidad de las firmas o huellas dactilares en los registros hábiles se comprueba una vez concluida la verificación electrónica de las mismas. La comprobación de firmas se realiza usando la técnica del cotejo, teniendo en cuenta los conceptos teóricos y prácticos de la grafotecnia y la dactiloscopía. Es momento ahora de absolver las dudas de los ciudadanos que nos han hecho llegar a través de las redes sociales. ¿Se pueden realizar reuniones o espectáculos artísticos populares el 26 de enero? No, durante las horas en las que se realizan las elecciones no pueden efectuarse espectáculos populares al aire libre, ni en recintos cerrados, ni en funciones teatrales o cinematográficas, ni en reuniones públicas de ninguna clase. ¿Se aplicará ley seca en estas elecciones? Sí, desde las 8 horas del día anterior al día de la votación hasta las 8 horas del día siguiente de las elecciones. No es permitido el expendio de bebidas alcohólicas de ninguna clase y se cierran los establecimientos o los espacios de los establecimientos comerciales dedicados exclusivamente a dicho expendio. Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguirnos en los canales 44 y 516 de Movistar y también por la señal de nuestros canales aliados TV Norte de Chiclayo, TV Cosmos de Trujillo, Media TV de Ayacucho y Gacete Ucayalina Televisión de Pucalpa. Nos despedimos con bellas imágenes de la aguacachina en Ica. Conmigo será hasta la próxima semana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.